Hola a todos yo soy Alex de Infinity Comics y de nuevo otra vez llegan las novedades de Panini y de Ibrea de principio de mes el tiempo vuela así que voy a sacar dos cajas y hay una caja que hay por ahí que creo que es una figurita que me mola bastante así que nada vamos allá empiezo ya bueno pues comienzo ya a sacar lo que son las novedades de Panini, Ibrea y Babylon que hay por aquí y hay una caja con algo más que me apetece abrir un montón que ya veréis que es pero bueno comienzo con esta caja que ya he dejado aquí abierta y son las novedades de Marvel de grapa salen cada mes a mí el tiempo me pasa volando pero cuando me llega el correo de que nos llegan ya esto digo ya pasó un mes digo no puede ser pero bueno así es la vida del débil número 2 aquí tenemos serie que empezó el pasado mes que me gustó un montonazo y cuyo cómic me encanta ir a portadas también como veis y yo digo que está muy bien y espero que me creáis cuando diga que las cosas están bien porque yo no hago nada mintiendo o sea si yo digo que una serie está bien y ahora leéis y luego es una mierda no voy a volver así que yo si os digo que algo está bien es que es verdad Garra del infinito número 4 no sé si sabéis que este es el evento principal de Marvel actualmente en el que Thor en el que la tierra es el último reino libre y asediado por las huestes terribles y tal y bueno este es el número 4 que si ya sabéis que si os gusta mucho os recomiendo que os leáis otros tomitos que os recomiendan historias aparte porque yo creo que sólo las grapas principales que son 5 más el epílogo a mí me parece que se queda un poquito corta entonces bueno si os mola mucho pídanos unos tomos que creo que sacaré también por aquí ahora y que han salido hay un dicho y es que a nadie supuestamente nos gustan los eventos todos nos hartamos de eventos de Marvel y pero cuando sale un evento todo lo compramos y es de lo más vendido que un poco raro pero es cierto que todos decimos no quiero más eventos y luego hay uno nuevo y boom y todo el mundo lo compramos pero bueno que siga así el Immortal Hulk número 12 creo que es el 12 de 15 o algo así de esta miniserie de Hulk que ha tomado este giro de novela negra de historia oscura de terror que a mí me parece que no puede haberle pasado nada mejor al personaje y es una maravilla lástima que la grapa 1 está complicada de conseguir por no decir casi imposible así como en plan novedad desde aquí yo me quejo un poco porque es que si no si esa grapa ya se agota ya no se va a poder leer esto hasta que se recopilen tomos hasta dentro de no sé tres o cuatro años y me parece mucho tiempo grapa la patrulla x número 8 la nueva voy un poco rápido y tampoco quiero hablar mucho porque como ya son números avanzados no quiero hacer spoilers y a la vez como son muchas cosas no puedo pararme demasiado mira otro de los tomos en los que os digo que se recopilan las historias de las garas de los reinos este tomo se llama extra 3 es el tercero de estos tomos que se llaman extra y os recopilan historias que ocurren al mismo tiempo que pasa el evento principal ya os digo si os mola esto es súper recomendado porque es que creo que aporta mucho al al evento y son unos chiquitas esta vale en concreto 10 euros que creo que tiene cuatro o tres grapas por aquí saco más y este es el otro evento que sale este mes que tiene que ver con las guerras de los reinos y es este que se llama viaje al misterio en este lo he leído aquí porque no me acuerdo mucho dice de un grupo de aventureros formado por mike morales kate bishop el hombre maravilla el doctor druida death locket tory y valder no está mal me encanta cuando son estos cómics con personajes menos conocidos porque ya a veces uno se harta de ver a lo de siempre y cuando lees otras cosas ahora sí que sí salvaje vengadores número 2 este grupo que está formado bastante loco con lo vendo con con conan con el castigador con el extra con la verdad que bueno me da igual el argumento en sí solo con ya ver a esta gente junta en un grupo de edad que un dibujo que a mí me mola bastante que es el de de odato junior merece la pena es el número 4 de hombre muerto logan ya sabéis que el viejo logan camina ya hacia su fin porque lo es no ha vuelto y claro no puede haber dos lo vendos en un mismo sitio un poco raro entonces parece que esta es la serie que va a indicarnos que el viejo logan va a acabar pues hombre creo que el hombre del cómic ya dice mucho de lo que va aquí a pasar número 2 de prisionero x estas miniseries este mini evento que hay de la era del hombre x que tiene que ver con los mutantes más y más capitán américa número 8 admito desde ya que no leo capitán américa al día pero me flipan las portadas esta está muy bien y he visto la que va a salir en diciembre que ya la he puesto en la web y me parece brutal tor 13 como veis aquí arriba todo lo que pone guerra de los reinos significa que lo que ocurre en esta grapa tiene que ver con el evento tor es el protagonista principal por lo que solamente todas sus grapas en este evento tienen que ver con esto el número 12 no pero 13 13 guardiores de la galaxia número 6 los que no lees guardianes y los que habéis visto las pelis miraréis está este cómic y diréis no reconozco a nadie por normal porque es que han cambiado bastante el grupo vital y ahora mismo bueno veis aquí a star lord cruz pero bueno nada que se está formando un nuevo grupo que había estado gustando un montón a raíz del último evento del infinito tampoco puedo contar mucho de cómo se ha formado porque es un poquito spoiler por si lo lees algún día así que no es algo mucho pero está genial esta grapa mar el facsimil número 10 que ya sabéis que es este formato en el que mar parini vuelve a sacar estas grapas míticas de la historia de marvel en este caso toca la de la muerte del capitán américa que ocurrió como veis aquí en el evento de civil war en la 1 y bueno ya veis que esto es puro coleccionismo y pura historia de marvel así que si os gusta esto yo creo que es imperdible los cuatro fantásticos número 11 poco que decir en este caso salvo que me mola diréis cuando te mola alguna diré bueno ya os dije que no leo capitán américa por ejemplo doctor extraño 12 la cual tampoco sigo muy al día pero su portada me mola 3 más y más y más y más y más y más y más capitán américa aquí seguimos con masacre portada que también tiene que ver el evento con la guerra de los reinos sacre número 13 por acá más de masacre capitán a marvel 5 ya 5 o sea me parece ayer cuando salió el 1 y ya vamos por el 5 yo creo que salió esto en en abril o mayo muy bien la verdad admito que a veces el dibujo a veces está mejor y peor pero la verdad que me gusta apocalipsis y los atractos evento este de la edad del hombre x que ya que estamos os admito que los mutantes me gustan pero en pequeñas dosis menos complicadas y este evento no lo estoy siguiendo muy al día mal morales está así muy chula además sólo sale eso sale cada dos meses con lo cual son de esas series que esperas con más ganas porque tarda mucho en salir cuando sale una grapa dice si por fin salió una en este caso es yo digo más morales esperma número 4 y aquí tenemos la grapa número 8 de iron man tony stark iron man que también tiene que ver con la guerra de los reinos y aquí lanzó la pregunta de si alguien me la sabe contestar abajo el comentario de por qué iron man es mucho menos popular en los cómics que en las pelis porque las películas es súper popular y de luego aquí en la tienda de luego muy poca gente te pregunta por un cómic de iron man la mensual de iron man yo creo que es de la que menos gente tenemos que nos la pida me va a hacer una cosa curiosa y me gustaría saber por qué la verdad porque ahora mismo no tengo ni idea que voy a tener a marvel el viejo quill número 6 creo que de 8 o de 9 como mucho este evento que se desarrolla en los baldíos en la tierra donde se hace el cómic del viejo logan y también el viejo ojo de alcohol que yo creo que esto en el futuro va a dar mucho va a dar mucho que hablar todo esto de los baldíos era del hombre x extremistas número 2 que aquí ya el mes que viene acaba con un epílogo en el que se cierran todas las líneas de la era del hombre x más inmortal hulk el último número inmortal inmortal me encanta que tanta gente compre inmortal hulk sois todos gente de bien todo el mundo que compra esta serie merece todo veneno número 12 también tiene que ver con la guerra de los reinos bastante importante además por aquí veneno que esto ya etapa ya no es esta etapa ya no es de donny cage que mucha gente que ya se ha bajado cuando que ha cambiado el guionista son pedidos defensores por aquí la grapa de hulk número 10 aquí tenemos pedido de esta serie se llama los vengadores sin camino de vuelta sí que siempre lo digo mal esta serie es la continuación de vengadores sin tendición que salió hace un año que vamos al dibujo por pepe larraz son seis números ya ha terminado y aquí tengo por aquí los seis números que nos han pedido y salen por aquí ahora llego a uno de los momentos quizás más importantes del año para muchos porque esto estaba siendo esperado por bastante gente y es nada más y nada menos que spearman pero tiene para la particularidad este mes de que tan 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 es en grapa primer mes después de tantos años en los que en vez de salir en formato rústica sale en formato grapa el número 158 o sea mucha gente que opina que bien la gente que opina lo contrario ya me diréis qué es lo que opináis cada uno si os gusta más que sea grapa aunque eso es rompa el formato que tenéis en la estantería de las rústicas bueno evidentemente este mes es más barata son cuatro euros porque es una grapa pero esto es historia primer mes tan tantos años que sale spearman en grapa la guerra de los reyes no nuestros son vengadores número 11 que tiene que ver con la guerra de los reinos como no podía ser de otro modo más y más vengadores más y más vengadores tenemos conan me encanta conan espada brujería piratas hechizos calaveras no sé me parece que es el clásico argumento de te veo toda la vida que se mantiene muy fresco y a mí por lo menos me encanta leer y aquí tengo el último número de la miniserie de lo vernos la larga noche que saben son tres grapas creo que lo hemos contado por aquí en el canal pero es una miniserie que se ha hecho es una adaptación de un podcast es un podcast que se hizo en eeuu que tuvo mucha fama se ganó algún premio y todo y después de eso pues dijeron pues vamos a hacer un cómic y aquí tenemos el último número y está muy bien alaska historia publiciaca con el gobierno de por medio todo muy noir la verdad que es para sólo tres números creo que está bastante bien y con esto acabo esta caja así que vamos por la segunda caja bueno sigo con el vídeo no sé si ves que la cámara está un poco movida como estaba antes porque se me ha caído todo un poco y la cámara a la que quita la caja y tal pero bueno creo que todo sigue bien así que sigo con el vídeo pero que no se extrañe pero sigo aquí sigo con la segunda caja es el coleccionable Spearman de Salvat salen dos tomos al menos si lo sabéis que están recopilando un montón de las mejores historias de Spearman en este coleccionable en este caso es el número 55 que nos viene con el cómic de la resurrección de octopus y aquí tengo el otro que es la entrega número 54 con vida y muerte de las arañas aquí está así que sí ya por fin lo que muchos ajores estaba esperando es que llego ya al manga en este caso comienzo con una de las novedades que creo que menos relevancia han tenido y que me parece bastante fuerte y bastante importante es una novedad de ediciones babylon que es nada más y nada menos que fate grand order fate es un manga anime que ha tenido muchísima fama siempre es muy de nicho bueno muy de nicho tiene mucha gente que la sigue un montón y es la primera vez que sale un manga en españa de fate y es nada más y nada menos que este de aquí yo la verdad que vi anime hace años pero en manga a la edad que nunca no así que igual esta es la primera vez que comienzo no sé nada que si esta saga que se llama turas realta es la primera saga para comenzar a leer o algo pero bueno si la han publicado en este orden será por algo así que ya voy a indagar a ver si este es el orden correcto y sigo ni viro música ya hoy novedad de ibrea de esta semana con música de fondo como supondréis serie de cuatro volúmenes vale es un pedido fíjate que se llama seducción y mes y mes y mes y mes y me quedando un poquito flipper porque no me acordaba yo que tenía panini un sello que se llamara panini mangua no sé si muchos sabéis que el mangua es el nombre que se le da al manga que es que está hecho en en corea y me pillé esto totalmente ha cambiado no me acordaba yo que tenía panini esto y sea seducción pero esto no es no es ninguna novedad esto es un pedido que nos ha hecho un cliente y amigo al que le mando un saludo a mario desde aquí devil man g este sí que es novedad de ibrea es el último tomo ya de este reboot de devil man del clásico de manga de gonagai que ya acaba aquí das media famnicia volumen 8 de 10 también que sé que ya queda poco de esta serie de ibrea que la tengo pendiente ya hace años y alguna cosa y demás pero la tengo que volver a leer a unos flash número 6 serie que por cierto aprovecho para decir que me encanta a uno flash me parece súper bonita a los personajes la historia las portadas que es un poco pesado pero a mí me encantan las portadas pero es una obra súper súper buena súper buena berserk el caballero del dragón de fuego imagino que ya sabréis que es en la única novela ligera oficial debe ser que salió en españa en verano que aquí aquí la hemos vuelto a traer porque se nos había agotado es un libro libro o sea esto tiene alguna ilustración por allí pero es un libro esto se puede leer más o menos en cualquier momento pero recomiendo si ya te has leído ya un poco el máximo 13 sería lo mejor o el 12 antes antes 30 el mejor manga de la historia junta berserk y one piece caic and fras melodía erótica esto tampoco es una novedad esto es un pedido de la tienda otro clasicazo absoluto piece of tennis que también nos llegan por aquí un par de ejemplares brutal o sea cuando me llevan estos mangas más clásicos me encanta y por último pedido este también se llama solo los supervivientes del caos integral este es un cómic que nos pidió hace poco aquí en la tienda estaba súper agotado le dije bueno te lo pedimos a ver si suena la flauta me dijeron desde la propia distribuidora que estaba imposible hoy y depende de estas cosas mágicas que te llega a uno en una caja dices pues no sé tampoco tan imposible bueno con esto acabo lo que viene siendo cómics y manga así que ahora os enseño la caja que nos queda por enseñar que a mí me gusta mucho pues lo que da por enseñar es una figura que yo digo que salen agotadas porque se ha salido a la venta esta semana he intentado pedir más y ya no nos manda más porque ya no hay más en almacenes las que traemos son pedidos que no sea el que nos ha hecho la gente que son reservas y no es ni nada menos que esta figura de berserk que con el plasticazo aquí no se ve nada os enseño un poco el logo para que veáis cómo es la figura esto estaba pendiente de que saliera en verano pero al final se ha ido atrasando y por fin sale ahora y yo ya os digo aquí por lo menos en nuestra tienda no la puedo conseguir más ya no nos mandan más las que nos han llegado eran todo reservas y muy chula la verdad ya sabéis que nos podéis pedir merchan aquí tenemos aquí somos más librería y cómic y tal pero figuras que salgan no las podéis guardar no las podéis pedir no las podéis reservar y las traemos con mucho gusto con esto acabo qué mejor modo de acabar un vídeo que abrazar a una figura de cats de berserk gracias como siempre por seguirme espero haberlo hecho rápido espero haber sido ágil porque son muchas cosas y no puedo parar demasiado hablar porque si no esto dura un montón gracias como siempre si alguna cosa queréis preguntar ya sabéis abajo comentario por fin darnos like que nos viene súper bien darle campanita si queréis que os avise de cada vez que hagamos un vídeo y nada muchas gracias por vernos y nos vemos pronto en un nuevo vídeo un nuevo vídeo